Bueno, amigo, estoy grabando, ¿eh? ¿Vale? Bien pegado... Tavera. Ah, ¿no lo dices? Escúchame. Tavera, ¿el nombre cuál es? Espérate. Raúl. Los dos se llaman Raúl. Raúl los dos. Raúl Martínez. Raúl Martínez y Raúl Tavera. ¿Y los otros los conoces? A los otros es un mixto. Bueno, esto ya lo tengo claro. Raúl Tavera. Y Raúl Martínez. Antonio, el punto. ¿Y el otro? Gaby. Raúl Martínez. El tiro es Raúl Martínez. Selección española, un catalán y un mallorquín, de aquí de la derecha, al que se va para allá, al roble, Raúl Martínez, y este otro, Raúl Tavera, y el otro jugador del otro equipo es el que ha arrimado, es Antonio, este chico de gafas, y este chico de verde, Gaby, segunda mano, primera mano para allá, era la primera mano y fue nula, salió el bolo, ¿no? Vale, muy bien. Segunda mano, 0-0, la primera salió el bolo. Pista con mucha arenilla, bien Gaby, no se va lo suficiente, ahora si la deja, hay mucha gravilla aquí, mucho gravín aquí fino, en esta pista hay pistas cortas. Farina, ¿qué tendrá esta pista de largo? ¿11? Se la come, Raúl Tavera, unas 11 metros, ¿no? Ahora sí, hace un semicarro, el amigo Raúl Tavera, de la selección española. Falla Gaby, y un puntito. Raúl, venís como selección, ¿no? La pista tiene unos 11, no pueden jugar a más de 7, 7 máximo 8 metros. ¿Se ha entregado bien? Llega Raúl, se queda, hace un palé. Van a mirar a ver quién es el punto. Muy bien, Gaby, vuelve a hacer el carrón. Vamos, otro titiflu de Gaby. Vamos, vamos. muy bien Raúl, Raúl Tavera, turno para Antonio, con sus tres bolitas, un tiro ahí de precisión, bueno, se la lleva bien, ahora se le va un poquito a Raúl, a Raúl, Martínez, el Mallorquín, que viene por la selección española. Esto es como sub-23, ¿no? No sé si ahora creo que gana. Segunda al tiro de Antonio, suficiente. No sé si tienen una o dos. De aquí un aprecio la distancia. Ahora sí, saca l'arbor. No es malo. Ahora sí, bueno, es malo el bolito, lo dejan a sobre las seis y medio. Bueno, hola. Ahora sí, hace un semi-carro. Un turno para Gaby. Oh, un pitiflu. Mientras viene el autobús. Han hecho dos y una que llevaban tres. 3-0 por el equipo de los que van de verde. Antonio y Gaby. Bien, otro pitiflu. De Raúl Martínez, el Mallorquín. Se lo devuelve Gaby. Muy bien. Están jugando corto. Las pistas son cortas también. Con la arenilla que hay. Lo requiere, esos pitiflu. Las separa. Raúl Tavera. Quedan tres por una. El equipo de verde. A Gaby y Antonio. Ahí lo tiene. Tienen dos puntitos en el suelo. Para lucharlos, Antonio con sus dos bolitas. Tira siempre para dos. Tira. 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 Bien jugado Antonio, bien. Bien jugado, bien. Bien jugado, bien. Semicarro de Raulito Martínez. Bien jugado, bien jugado. Vale máquina, que lo sacas, va. Va al bolo, va a tirarle al bolo, Gaby. Bien pegado, grande. Bien pegado ese bolito. Bien tirado. Bien jugado. Están picándole fatal la bola. Dejo un punto respetable. Amigo Antonio. No me puedo poner allá y cogerlos de cara porque están jugando ahí dos pistas cruzadas allí, como veis al fondo. Espérate que ha ido a tirar y creo que ha ganado. Donde ha caído había mucha arena. Es que están las pistas, la parte de atrás están cruzadas. Un bolón de Raúl Tavera. Un bolón de Raúl Tavera. Suficiente, hace un casqué, Raúl. Pega primero en la tierra, se para un poquito, deja casi embolichar. Ahora pegado, yo no sé ya de quién es el punto. Sigue siendo el punto de la selección. De los dos Raúles, Raúl Tavera y Raúl Martínez. Este pelo me ha dado un susto. Están a topes pelotas. Sí, con la topes. Hasta que se caen las chicharras. Ha levantado la bola, no sé si se ha tirado, pero ha hecho un carro. Creo que tiene el punto. No se ven de aquí, pero el bolito está a la izquierda de la blanca, la última que acaba de arrimar Raúl Tavera. Tiene que jugar un poquito ahí a la derecha. Esta se le ha ido a la izquierda y larga. Creo que solo tiene el punto. Qué partida, estos de aquí. Sí. Las pistas tienen 11 metros, no tienen más, eh. Sí, hay alguna que está un poco escasita. Pero bueno, las apañan para que estén entre los árboles. Bueno, pues nos vamos al 6-4, favorable al equipo de Gaby y Antonio, los de verde. Vamos a ponernos aquí. Ahora no sé el por qué, no me deja hacer zoom. Esta partida la tengo que grabar así. Vamos a ver. Se queda la bola al lado de la rayita. Ahora sí. Ahora sí. Se vuelve a quedar la bola. Esta. 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 La pongo aquí en la sombra, en el palo. En el árbol. Aquí le da el flasco. Creo que va al bolo Antonio, lo está diciendo. Tiene dos bolas para tirarle al bolo. Tiene tres en la mano. Esta mano no es de ellos ya. Creo que va Antonio al bolo. A ver si anula. Ahora. Yo pensaba que iba a tirarle. Le ha dicho si tiraba al bolo. Ahora le pase otro piti. Aquí Raúl. No se ha ido lo suficiente. Creo que no se ha ido. No ha pegado encima. Eh. Gracias, jefe. Gracias. Hola, ahora. Hola. Hola. Están igual de bolas. Bien jugado bien, Antonio. Bonito en juego. Tiene que ir a la mollita, buscando lo que es la bola. Bien pegado, bien pegado, vaya pitiflu de Raulito. Una por una, un Antoñito y una a Raúl Taviera. Vamos a ver dónde la pone Antonio. Ha puesto un bolón, tira por dos, tira Raulito por dos, Raul Taviera. Bien pegado, se ha ido una de las que tenía y ahora se ha ido la otra, ahora han hecho estos dos creo, igual era seis pues él. Igual era perfecto. Tiene que ir a grabar. Se ha ido un poquito atrás. Esa distancia se puede ganar. No llega a los siete metros. Estas corta, tiene un enganchón, una sin ganas. No sé si se ha ido lo suficiente, creo que sí. ¿Y eso duele? Bien pegado, se lleva la suya también. Sigue tirando, Raul Martínez. Tira, creo que tira por dos. Hola Jai, yo te sigo desde hace un montón de tiempo. Hola Rey, ¿qué dices? No, que te sigo desde hace un montón de tiempo. Hombre, como tiene que ser. Jai Petanca, sí señor. He subido ahora un vídeo aquí, mira. ¿Esto lo he subido yo? No. ¿O es un reportaje y tal? He subido ahora. ¿Hace una hora? No. ¿No hay visualizaciones? ¿Dónde está eso? Seis, sesenta y cuatro. Lo he subido hace una hora, ¿lo ves? Sí. Pues tienes que seguir tú y a tus amigos que se suscriban. Tú sabes cómo va eso, ¿no? Sí. Le dice que se suscriban, ¿vale? Vale. Gracias, bonito. ¿Dónde eres de aquí? Sí, la Lama. La Lama de Murcia, ¿no? Sí, la Lama. La Lama de Murcia, ¿no? Sí, la Lama de Murcia, ¿no? Se le ha ido a buscar la bola, se le ha ido atrás. Tiene que llegar ahí y condenar ese juego ahí. Esa es la bola, esa es la bola, Raúl. Eso es un bolón, es un delante. Saca el bolito, la bola, se va el bolito atrás al final de la pista y ya no sé de quién es el punto. ¿Es el punto? ¿Tenéis tres vosotros? Dos, tres. Dos. Las bolas de atrás son del equipo de la selección y tienen de dos a tres puntos, ¿eh? Bueno, pero le quedan dos bolas a Antonio. Si no ha ganado, ha cortado por lo menos de dos. Dos. Empate a seis. Esa sí, la clava, Antoñito. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¿Han hecho una, no, Raúl? Un punto, nos vamos al 7-6. Favorables a los de verde, Antonio y Gaby. Nos faltan unos doce minutos. Arrastra el bolo. Bien, amigo, Raúl Travera, marcando ese bolito. Pega la bola, la pega un poquito de lado. Muy bien, Raúl Travera. Aquí tenemos al seleccionador, sub-23 de la selección española detrás de mí. Pega la bola un poco de lado y se lleva, se lleva la bola de atrás. Hay un par de piedras. Bueno, buscando la bola, esa lleva la bola atrás. Un retro, mi Gaby. Lo vuelve a ganar. Sigue con tres bolitas, el equipo de la selección española, sub-23. Se le va la bola. Esa bola te ayuda, sirve para la pestaña. A ver, Mora, si hay una bolita de arriba. ¿Aquí, está ahí? ¿Qué tipo de aquí? Al que para pizarra, pues. Ah, está arriba. ¿Estás aquí? Ya está ahí, está ahí. Este es un animal. Como el mayoría está, hay otro. Un columpiate, ya verás dónde va. Y yo lo grabo, ¿eh? No hay falta que me grabe. Y luego vas y se le casca. ¿Cómo está el patio? Bien. Árbitro, por favor. ¿Qué pasa? Árbitro, me ha dejado un boli, por favor. A mí es un boli. No me da tiempo a todo. Habéis confundido un árbitro con una ferretería, macho. Si no tenemos que dejar el boli. Hombre, raro. Ya se lo he dicho antes a los otros. Me va a tener que quitar una camiseta para tener una de ellas. Es el bullio. Sí, ya se lo he dicho. Se ha llevado una roja, ¿para qué quieren más? Tira Raúl. Acaba de medir el señor árbitro. Tienen esa blanquita para dos. Ahora te lo digo. Hace corto. ¿Cómo van? 7 o 6 van. 7 o 6 van. De los tuyos. Tira para dos, Raúl. Sí. Lo han medido ya y todo. Han hecho dos. Lo han medido, lo han medido. 7, Raúl. 7 y 2, 9, ¿no? 8 o 7 ganamos, creo. 8 o 7, ¿no? Llevabais 6, 8. 8 o 7, ¿no? Los de 6 era... Bueno, va ganando el equipo de la selección por un puntito. 8 o 7. Qué calor está haciendo aquí, Dios mío. Las chicharras cantando, ¿la escucháis? Esta mañana bien, 25 o 27 grados. Y ahora estamos por los 35, lo menos. Buena bola, delante. Le obligan a Gaby a tirar. Ahí hay mucha arena. Fíjate tú, mira la arena. Se ha desviado un poco. Se ha desviado y acaba de hacer ahí... Acaba de hacer un experimento. La que ha liado. Raúl, bien. Muy bien, Raúlito. Y encima creo que vale la bola. Desde aquí no la veo muy bien. Pues es que me pasa que en esta partida, no sé el porqué, no me deja hacer zoom. Está haciendo la vida Marti. Ahí. Ahí en terminar esta si arreglo la... Si es que he programado la cámara mal ahora después de comer. Y vamos a sacar esto para adelante como podamos. Le doy al zoom, no me deja ni acortar ni alejar. O bolón. Pero de vez en cuando te hace una pasada de... O le está pegando el sol y no me deja. Ojo. Siguen con el punto aún el equipo de la selección. Y no es malo, eh. Está a cinco del bolito. Bueno, pero se deja juntas. Pero ahí hay mucha tierra. Ahí aún tirando no salen las dos. La cantidad de arena, el gravín que hay ahí. Como llegue Antonio y Condene ahí, ahí se acabó la jugada. Ahora está a más de ocho metros. Míralo, eh. Ya la ha liado. Pocos puntos van a hacer ya. Jugadón de Antonio con su última bola. Le quedan tres en la mano. Dos a Raúl, Martínez y una a Tavera. Puede ser que tengan dos. No sé qué pasa, no puedo hacer fun ahora. Joder. Entre la bola y el cable. Y si se va afuera se ha ido. No quieres tocar. Entre la bola y el cable. Es que no tiene que ir el punto, ¿verdad? Pues entonces medirlo. Pues claro. Si no hay que jugar a las bolas. Bueno, esto está a punto de que toque el pito. No. No pierdo. No. No. van a medir como si jugaras al bolí pero hay que llegar a ver la mano la que viene que te he dicho 2 y 1 a 3 tienen 2 en el suelo si tienes 2 te vas por el lado si tienes 1 si te puedes cerrarte 3 de o más porque si tocas tu bola igual haces 2 y no vas a perder nada porque el punto de vista lo vas a poder dar si tienes 2 te abres a la cuerda pegado como si te vas y si tienes 1 juegas casi casi derecho a la turma hay 1 o 2 Raúl hay 2 ahora tendrán que jugar la bolita al lado de la raya ha hecho corto pero bien no puede ir a las bolas ya bueno 8 y 2 10 10-7 favorable al equipo de la selección la sub-23 queda esta mano y otra y otra la sub-23 la sub-23 espera la sub-23 la sub-23 la sub-23 Se corta, a Gaby se le salta, a la bola le salta, ahora 6, un retro, se sale el bolo, les quedaría una mano más, puede hacer carro, puede sacar el bolo, bien se queda, hace un palé, se queda el artista. Van a seguir tirando. Un pin de flujo de Raúl Martínez. Se ve que estoy grabando en 4K porque no me deja ni alejar, esto se ha programado solo tío. Madre mía, el vídeo va a interlar yo 3 días por subirlo. Falladora Raúl. Muy bien, la Voltavera. Te la has zampado colega. Tira muy reñida. Gana, politro en juego. Me queda una a Gaby. El equipo contrario, vamos a ver. Otro pitiflu del amigo Tavera, Raúl. Muy bien, Raúl, en qué momentos. Vaya pitiflu mientras viene el autobús. El autobús no sé si llegará, pero el pitiflu sí llegó. Pegando, se quedan con un puntito, el equipo de la selección. Última mano, se nos van al 11-7. Tienen que hacer 5 para ganar el equipo de Gaby y Antonio y 4 para empatar. Última mano. A 6'20 el bolo. Vámonos a ver. Titi de Gaby. Intentará devolvérselo Raúl Martínez, el mallorquín. Se acabó los señores y se acabó. Raúl, ponese los 4. Ponerse juntos los de la selección juntos. Ahí. Ahí está. Delante de que esto me ha fallado en el Zoom, la madre que lo parió. Ahí estamos. Después de que esto se 멀 C 해서 tienen unos 5wide-5. Ya. Vamos. Ya. Ja, sí. Ya, ya. Ya ra, ya. Ya, ya, ya.